Haciendo memoria Juan, ¿tú te acuerdas de...? Oh, de desacuerdo. De hecho, recuerdo... Recuerdo. Recuerdo las carreras de ciclismo de chafines Haciendo carreteras en la arena con las manos Los partidos con garbanzos y chapas de botellines Haciendo porterías con las cajas de zapatos Recuerdo las canicas en el guas y rebosaban Y que llenaban a los que ganaban el bolsillo Las peonzas que después de un golpe reventaban Y todo aquello a lo que yo jugaba de chiquillo Recuerdo el retroceso y el rescate en el recreo El escondite inglés, el tulipán, el tú la llevas Recuerdo que leí mil veces mi primer CBO Y las partidas de parchís que echaba con mi abuela Recuerdo cuando sin consolas éramos felices Y volvíamos a casa más fuertes, sanos y en forma Ahora en la calle pistolas dejan cicatrices Y lo que significaba ser niño se deforma Recuerdo que... Todo lo que hicimos nos hizo tal como somos Recuerdo que... Las cosas eran diferentes Ahora chavales coleccionan bips en vez de cromos Recuerdo la ilusión de hace unos años por ver En directo grupos cuyos casetes tanto costó tener Años en los que éramos cuatro gatos y ser rapper Era pertenecer a un grupo de genios innatos En consulados siete notas, CPV en catedral Éramos público joven pero sin niñatos Grupos que luchaban para hacerla instrumental En auténticas batallas contra arcaicos aparatos Épocas de micros, libre espacio y buenos ratos Quetoblasters, multipistas, cintas TDK Cintas o les feltons y de las cadenas platos Con los que rayábamos vinilos de papá Ahora que es mi curro quiero mantener la esencia Reivindicar lo que aprendí, marcar la diferencia Mientras otros con botellas de champán de litro Yo soy feliz haciendo rap en de verdad y un micro Recuerdo que ayer Las cosas eran diferentes Ahora chavales coleccionan bips en vez de cromos Recuerdo que ayer Todo lo que hicimos nos hizo tal como somos Yo soy feliz Hoy 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 Tigres, leones, todos quieren ser los campeones Tigres, leones, todos quieren ser los campeones